Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? Muchas veces podemos estar extremadamente necesitados de tener a una chica a nuestro lado. Más, si luce como alguna de las que estás bien, querido estilócrata. Muchas veces tenemos ideas erróneas sobre cómo conquistar a una mujer. Está bien, no te preocupes, ya que nadie nace con experiencia. Sin embargo, hay que saber conocer los límites, sobre todo si quieres llamar la atención de esa mujer que te gusta, ya que puedes exceder ciertas actitudes o comportamientos, que lo único que harán será verte en exceso y lastimosamente necesitado. Todos notamos cuando una mujer está necesitada de atención. Lo notamos cuando llenan sus redes sociales ventilando sobre sus desamores y su vida sentimental. O la plagan de fotos. O marcan con cualquier pretexto. O gritan. O lloran a todo pulmón en público. Bueno, las mujeres también detectan esa necesidad de atención que se ve reflejada en los hombres de manera escandalosa. Aunque los signos son diferentes. Y si bien es cierto que todas las chicas quieren tener un chico en su vida que las desee, debes aprender que eso es diferente a que deseen a alguien que las necesite. Hay diferencias. Estilócrata. Ellas quieren a alguien que las busque. Que les brinde apoyo cuando las cosas se pongan difíciles. Que les ofrezca un amor incondicional. Y además, que sea un amigo fiel con quien puedan hablar. Pero es totalmente natural en una relación. Un hombre necesitado es diferente. Y estos espantan a las mujeres. Las mujeres los detectan. Tienen un sentido del olfato especialmente desarrollado para identificarlo. El hombre necesitado es aquel que no puede funcionar, operar y sobrevivir sin su pareja. Es extremadamente abrumador y sofocante. Y es lo opuesto a un hombre deseable y sexy. ¿Cómo puedes saber si entras en esta categoría? Bueno, la respuesta no es tan obvia. Mejor relájate. Disfruta de las imágenes que estás viendo. Danos un like. Y presta atención a los siguientes signos. Por favor, estilócrata. Recuerda que solo con tu like, combatimos al algoritmo para poder seguir produciendo este bálsamo de los hombres alfa. Ahora sí, comenzamos. 1. Te enamoras fácilmente. Muchas veces, solemos ver en películas como dos personas se conocen y en la siguiente escena prácticamente ya están viviendo juntos. Estilócrata. Así no funcionan las cosas. Un hombre maduro y no necesitado sabe distinguir cuando una mujer llama mucho su atención y cuando está enamorado. No te enamores de un momento a otro. Al menos deben pasar seis meses o un año después de convivir ya románticamente con una chica. Hacerlo antes o decir que estás enamorado de alguien que no te conoce románticamente es infantil. Quiere decir que idealizas a las personas. Y sí, te hace lucir necesitado. 2. Te obsesionas. Seguido del primer punto, cuando ya idealizaste a la persona, sigue esta obsesión por creer que existe algo entre ustedes. Puede que ni siquiera sepa que existes, pero tú ya estás pensando de qué color será la casa donde vivirán. Esa necesidad afectiva puede verse exagerada, ya que la chica podrá notar algo muy mal y saldrá huyendo. De todos los puntos mencionados, quizá este puede ser el más peligroso. Así que si te sientes identificado, lo mejor será que tomes cartas en el asunto. 3. Mandar mensajes en exceso. Los mensajes se hicieron para comunicarnos más fácilmente. Incluso en ocasiones te resulta una excelente opción para tener una buena conversación. 4. Pero esto no significa que abuses de esta herramienta. Si le mandas varios mensajes al día, solo dejarás al descubierto lo desesperado y necesitado que estás. Y sí, al igual que el punto anterior, probablemente a esta chica se le quiten las ganas de seguir hablando contigo. Si no te detienes, es probable que termines con un bloqueo en sus redes sociales. No des lástima, estilócrata. 4. No toleras el rechazo. En algún momento de nuestra vida, hemos sido rechazados. Eso no es malo, y ni motivo para voltear el mundo de cabeza. Pero para un necesitado, esto es fatal. El necesitado hace rabietas, corajes, y con ello, logra que la persona objeto de deseo se aleje. 5. Esto a veces puede ser una prueba. Las chicas te pueden rechazar para ver tu reacción. Si reaccionas normalmente, deseándole lo mejor, y sin mostrarte ardido o resentido, probablemente serás acreedor a otra oportunidad más tarde. Recuerda, más tarde puede significar meses o años después. Los celos son malos, pero todavía son peores cuando quien lo siente, ni siquiera es nuestra pareja. Imagina qué pensaría ella, si apenas se conoce ni tú le armas una escena de celos. Esto es común entre los necesitados. Si estás necesitado, pasarás de estar feliz a estar enojado en un segundo. Y lo peor es que ella lo notará. Si eso sucede, te considerará un loco y jamás te considerará como posible pareja. Las chicas odian este tipo de actitud. 6. Te molestas cuando hace planes que no te involucran. Como nunca tienes grandes planes propios, espera ser invitado a todo lo que tu chica hace. Simplemente no quieres quedarte solo en casa mientras tu chica se divierta. Así actúa un necesitado. Si bien es bueno que quieras divertirte con tu chica, también recuerda darle un tiempo para estar separados. Recuerda que darse un tiempo es sano para la relación. Y si no puedes con la distancia, lamentamos decirte que estás en exceso necesitado de amor. Algo que no a todas las chicas les agrada. 7. Eres agresivamente pegajoso. No solo eres emocionalmente pegajoso, sino físicamente lo eres y en exceso. Necesitas estar tocando a tu chica todo el tiempo. Ya sea en público, en el sofá mientras miran una película o mientras intentan dormir. Simplemente no esperes que se dé la vuelta después de unos minutos y ya estás atosigándola con mimos y abrazos. Más que una pareja, pareces un cachorro. Estilócrata. Reiteramos. Las chicas quieren una pareja, un hombre, no una mascota. Estilócrata. En conclusión, es que para conquistar a alguien, debes respetar los tiempos e ir paso a paso. Mostrarte desesperado simplemente las alejará. Nadie quiere ser indispensable en la vida de nadie. Es una carga demasiado pesada. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.